Amigos, bienvenidos a las naranjas del taller de corte y corrección trabajando un cuento de Juan Manuel Daer y estamos con todo observando acá algo muy pero muy interesante. Un chico saca una navaja que luego va a usar en contra de una pelota y dice acá amasando la pelota en cuestión, la pelota de básquet sacó de la escritora sevillana que el abuelo le había regalado cuando cumplió los nueve. El toro y el torero, vamos con el toro y el torero, grados en el mango le llamaban a la acción. Bueno, yo les decía esto, es una descripción de tipo dinámica, ¿por qué? Porque uno ni se da cuenta, después lo cambió esto al torero, es una descripción de tono dinámico, ¿por qué? Porque nosotros decimos que la sevillana tenía en el mango grabado un toro y un torero, sino que acá una acción como la tauromaquia es indudablemente algo que está llamando a la sangre, a la acción, así que se me ocurre que bien podría perfectamente estar en función de eso. ¿Qué hace el primerizo cuando ya más o menos se olvida de todo lo que desaprendió en la secundaria y se pone a redactar, hace esto? La sevillana tenía un toro y un torero grados en el mango. Nosotros sabemos que siempre algo se tiene que hacer con el oro tener porque tenemos, digamos, ¿ven? Lo acabo de hacer, el oro tener aparece all time. Yo lo puse acá a propósito para mostrarles cómo sería una descripción, si lo trae a dinámica, esta es una descripción estática, ¿eh? Está quietita la cosa, es informativa. Esto está puesto en acción, el toro y el torero grados en el mango lo llamaban a la acción, y esta está puesta con un nivel de información. La sevillana tenía un toro y un torero grados en el mango. Esta es mucho más verosímil, ¿eh? Se está implicando la cosa, vamos a poner acá, el torero. Ya que estamos, ya me estaba molestando el rabillo de loco. El toro y el torero grados en el mango lo llamaban a la acción, ¿eh? Es algo bien dinámico, como les decía, es más verosímil, identifica más al lector con el personaje. Está ahí, bueno, andá a saber si me van a creer o no, qué sé yo. La sevillana tenía un toro y un toro grados, y bueno, ¿y qué hay? Podría haber estado acá, la sevillana tenía una sirenita grabada en el mango, la sevillana tenía un ancla grabada en el mango, qué sé yo, nada. Pero esto está yendo, además de ser verosímil y dinámico, está yendo al corazón del cuento. Acuérdense que el cuento siempre es centrípeto, sus fuerzas tiran para adentro, no para afuera. Si yo digo, la sevillana tenía una sirena grabada en el mango, y bueno, esto es una cosa que me va a ir hacia adelante. En una novela vendría muy bien, porque el personaje ahí se acordaría de una chica que se parecía a la sirenita Ariel, la sirenita de la película. Incluso hasta la madre se parecía a Úrsula, y ahí empezás a hacer toda una... Acuérdense la magdalena esa de Proust, que lo llevó a escribir no sé cuántos tomos de novelas insoportables. Así que bueno, olvídense de esa cuestión. La asociación tiene más que ver con la novela, la expansión hacia afuera. El cuento va hacia adentro. Y esto, además de ser una buena descripción, es buena justamente porque, porque si vamos al caso, la sevillana tenía un toro y un tolero grabados en el mango, debe ser la frase mejor escrita de la historia de la gramática, sujeto a verbo predicado, pero no dice nada. Indudablemente que esto, ojo, esto acabo de inventarlo yo para mostrar la diferencia entre una cosa y la otra. En cambio, esto te lleva al corazón del relato porque tiene que ver con lo que va a suceder. Hecho bien, pero bien, bien siniestro. El toro y el tolero grabados en el mango lo llaman en la acción. Siempre quédense con eso, muchachos. Descripción dinámica y siempre en relación con lo que estamos contando. No hay otro modo de lograr aquello que tanto propugnaba a Edgar Allan Poe la unidad de efecto, la unidad de efecto. Todo lo que no contribuye a la unidad de efecto hay que eliminarlo. Una sirenita acá no tendría absolutamente nada que hacer. Si, por ejemplo, tendría que haber un tritón, digamos, o un kraken grabado dentro de las metáforas marítimas, ¿no? Ahí sí, o un arpón, una cosa así, grabado en la navaja. Alguna carajada de esas, ¿no? Bueno, la moraleja muy sencilla, descripción dinámica, no estática y siempre centrípeta, yendo hacia el corazón del relato, sin darle tregua al lector, que para eso estamos, para él. Yo estoy para ustedes, así que ustedes para mí, compartan, like a Marcelito de Marcos y Taller del Corte y Corrección y decimos con tutti. Hasta pronto.